Hola chicos y chicas, gracias por acompañarme en un nuevo video. Mi nombre es Rocío y hoy hablaremos de esos productos que me han venido encantando este mes de marzo. El primer producto del que quiero que hablemos es de esta pomada de cejas, es la NYX Stainment Frame. Yo la tengo en el tono Espresso y la estuvimos probando por primera vez en un video aquí reciente en el canal. Se llama Probando Clones o Dupes de Pinterest y en este video la comparamos contra la Deep Brow Pomade de Anastasia Beverly Hills. La verdad en este video me quedé con la boca abierta de lo iguales que son en realidad. Esta pomada no tiene nada que competirle a la de Anastasia Beverly Hills. Esta cuesta $7, esa cuesta $18 y esa es la única diferencia yo creo porque en cuanto a cómo se trabajan en las cejas con brocha están muy bien, cómo se difuminan, cómo puedes crear también pelitos con la misma brocha usándola. Es cremosita y miren cuánto ya le he bajado este mes. Y lo más sorprendente y por lo cual yo estaba un poquito escéptica al principio era la duración de este producto porque la de Anastasia dura todo el día, llega la noche y sigo teniendo la ceja bien hecha con ese producto. Y dije pues a lo mejor este no va a durar tanto y si duraron el mismo tiempo las dos en realidad que no hay diferencias en fórmula, no sé ingredientes, pero en cuanto su desempeño como productos son iguales. El único pero que yo le pondría son los tonos ya que tiene solamente 5 tonos disponibles y la de Anastasia tiene 11, entonces tenemos una mayor variedad para escoger que sería la única razón por la que yo me veo volviendo a comprar la de Anastasia. No sé que cambie el tono de mi cabello y no encuentre ese tono en las de NYX, pero fuera de eso creo que este se va a convertir en ese producto que no voy a soltar. Y este mes no he podido dejar de usar una paleta de sombras y tal vez no les sorprendan muchos de ustedes porque es esta la nueva paleta de Anastasia Beverly Hills, es la nueva Soft Glam y es una paleta que entre más la he venido usando, más me ha gustado. En el video que hicimos de la reseña inicial me encantó, me encantaron los mates, los metálicos también, pero fue así como, oh muy bien la paleta, me gusta, pero obviamente la seguí usando durante todo este mes de marzo. He usado otras, pero siempre regreso a esta por los tonos que tiene, son súper usables. Me he hecho smokey eyes, ojos ahumados, dorados, rosas. El look que tengo hoy lo hice con esta paleta, excepto el verde de abajo, pero todos los demás tonos son con estas, me encantan. Creo que si estás pensando en comprarla o no, porque como les dije en ese video de la reseña, se los dejo aquí por si no lo han visto, pues sí, no es una paleta que haya innovado en los colores. Ya sabemos que estos tipos de tonos lo tienen muchísimas otras marcas, eso es verdad, pero si tú quieres probarla, en realidad no te vas a arrepentir. Yo me está encantando sobre todo los mate, me gustan más que los metálicos. Este bronce sí está muy lindo, pero estos dos como que no se me hacen la gran cosa, la verdad. Tanto este rosita rose pink como sultry están bien, pero sus mate, la verdad, me han dejado con la boca abierta. La base de maquillaje que tampoco dejé de usar este mes de marzo es esta, la nueva L.A. Girl Pro Mate. Y estoy muy sorprendida con esta base. Tengo una reseña completa, se las dejo también aquí arriba por si no la vieron. Pero en este video pudieron ver que esta base me cierra los poros, que es una de las cosas más importantes para mí en cuanto a bases de maquillaje. Esas bases que me abren los poros o que incluso hacen que se me vean más de los que en realidad tengo, la verdad es que prefiero evitarlas. Pero esta, su nombre lo dice, es mate. Y aunque no dice en ningún lado aquí de que cierra los poros, en mi caso sí lo hace y eso me ha sorprendido muchísimo. Además, su larga duración. La pongo en la mañana, si acaso la retoco una vez ahí con polvito traslúcido y sería todo. Me dura intacta todo el día. Yo no tengo la piel grasa, así es que es uno de los motivos por los cuales esta base me dura mate la mayor parte del día. Si tú tienes la piel grasa, yo creo que también la puedes hacer funcionar retocándola a lo mejor con un polvo matificante o más veces durante el día. Pero su cobertura no se va, el acabado en la piel es natural. Lo puedes, no es de alta, alta cobertura, aunque creo que aquí dice, no, no dice. Pero no es de alta, alta cobertura, pero si le aplicas dos capas te cubre muchísimo. Y lo mejor es que es una base económica, solo cuesta 10 dólares. Estoy muy, muy contenta con esta base y de verdad que no la he soltado durante este mes. Ya me estaba empezando a dar por vencida con los correctores de ojeras porque todos me marcaban mucho la zona de abajo de los ojos. Me hacían que se me vieran. Si tengo líneas de expresión, no voy a decir que no, pero esto, algunos correctores hacen como que se me marquen más porque se crean esas líneas gruesas. Y decía, bueno, a lo mejor todos los correctores hacen esto, a lo mejor es mala suerte porque por mucho que hidrate y selle con polvo, todos me causaban esto. Unos más, otros menos, eso sí. Pero hay uno que descubrí este mes que no hace esto. Es este, es el Naked Skin de Urban Decay. ¿Y por qué lo compré en este tamaño de viaje? Lo compré así porque dije, o sea, lo voy a probar, pero si me sale igual que todos los demás que me marcan las líneas de expresión, me voy a arrepentir si compré el botecito grande que se cuesta 22 dólares si no me equivoco. Este me costó 12 y también el tono este se llama Light Neutral. Este tono no me sirve para iluminar porque es un tono muy, muy parecido a mi tipo de piel. Así es que en cuanto se me acabe este voy a comprar la versión grande porque es un corrector como mágico. Y ya lo dije en un tutorial hace poco porque es cubriente, o sea, tiene alta cobertura, pero es muy ligero. Entonces esa fórmula creo que es la mejor que he probado. Estoy encantada con este corrector. Si tú sufres de que se te marcan mucho las zonas de expresión con los correctores o tienes muy reseca la zona de debajo de los ojos y parece que nada te funciona, te prometo que este corrector no te va a dejar atrás. Te va a encantar cómo te va a cubrir las ojeras y no te va a agregar años de edad. Y eso la verdad es que me ha sorprendido muchísimo y no sé, me encanta. El siguiente producto es este polvo, es el Fit Me de Maybelline. Es un polvo relativamente nuevo, es para sellar el maquillaje. Se llama Loose Finishing Powder. Y este polvo no lo mencioné el mes pasado porque completamente se me olvidó de ahí lo tenía y no sé, no lo mencioné. Pero desde que lo compré, lo compré creo que a principios de enero. Pues desde ese día que lo probamos también en un video de primeras impresiones, me sorprendió muchísimo lo matificante que es, te deja tu rostro, no sé, sin ningún tipo de brillo. Y eso, a pesar de que yo, como les digo, no tengo la piel súper grasa, tampoco me gusta que me vayan saliendo brillos durante el día. Entonces con este polvo te garantizo que no te van a salir brillos y va a hacer que tu base de maquillaje se alargue la duración. Por ejemplo, este combo para mí, el Fit Me de Maybelline y esta base, la LA Girl Promate que les acabo de mencionar, hacen que mi maquillaje sea como a prueba de todo. No me hace que, obviamente que se abran los poros, como ya les decía, y que me salgan brillos durante el día. Si esta base la sello con un polvo translúcido normal, como por ejemplo el de RCMA, con ese sí me van saliendo brillitos durante el día. Pero cuando lo sello con este, con el Fit Me, en realidad hace que me dure mucho más ese acabado mate que me da esta base. Lo cual hace que este polvo me haya dejado súper sorprendida. Si tienes la piel grasa, creo que te va a encantar. Te invito a que lo pruebes. Yo creo que no te vas a arrepentir. Otra cosa que tiene este polvo es que te puedes tomar fotos con flash y no se va a ver ese pantallazo. El, la única cosita es su empaque, que es un poquito, hace como que se, no sé, como que se vea medio desordenado el producto. Porque sale mucho, no tiene una esponjita, no tiene como tapar, digamos, los orificios de que sale el polvo. Y por eso yo creía, dije, va a estar difícil hacer baking con él. No he hecho baking con él, pero sí se puede hacer. He escuchado personas que lo han hecho y les gusta. Creo que eso es más lo del baking para la gente que tiene la piel muy grasa. Porque como es matificante, te va a hacer un súper favorzote con los brillos. Yo no lo he usado para eso, solamente para sellar la base de maquillaje. Y para eso me tiene encantada. Les quiero hablar de esta máscara de pestañas. Es la Better Than Sex de Too Faced. Es muy famosa. Esta es en su versión mini. Me vino en una cajita de Sephora Play. Y hubo chicas que me estuvieron preguntando si yo la recomendaba o si sobre todo la comparaba. Como dicen que es un dupe de esta, la Voluminous Lash Paradise de L'Oreal. Y en realidad sí, sí me parece un dupe, digamos un clon. Porque al aplicarla sus aplicadores son muy parecidos. Aquí tienen un acercamiento de los aplicadores de ambas. Y como ven, pues son prácticamente la misma cosa. Esta en su versión grande cuesta $22 dólares y la de L'Oreal cuesta $10 dólares. Y para ser honesta, creo que me gusta más la de L'Oreal. Sí son un clon, sí son igualitas. Su desempeño es el mismo en las pestañas. Pero hay una gran diferencia. Y la diferencia es que esta, la de Too Faced, se te va como descarapelando durante el día. Se te ven como pedas... Se te va cayendo, desmoronando. Te van apareciendo como pedacitos aquí. No me pasa todos los días. Pero si por algo llego a tocarme las pestañas. Si por algo, no sé, hizo mucho calor ese día o lo que sea. Sí empiezo a notar como pedacitos aquí de que se ha caído la máscara de pestañas. Y en cambio con esta, la de L'Oreal, no me pasa eso. Entonces, para mí ese es motivo suficiente para que no me guste tanto la Better Don't Sex. Y seguir comprando la de L'Oreal. Que tampoco es mi máscara de pestañas favorita. Pero si tú te preguntas cuál de las dos comprar, cuál es mejor, definitivamente la de L'Oreal. También en el video de probando clones de Pinterest, estuvimos comparando este iluminador Too Much Lumi de L'Oreal con este otro de NARS, que es el Copacabana. Su diferencia de precios es una locura. Eso es verdad. Pero la fórmula de ambos es prácticamente la misma. Y eso me sorprendió muchísimo cuando lo apliqué. Hasta sentí que el de L'Oreal es un poquito más espeso. Y por eso nos deja más pigmento, más brillo, más luminosidad en el rostro. Y eso me ha encantado. Por eso está en mi lista de favoritos de este mes. Y eso nos demuestra que a veces hay productos que son más económicos que su versión cara. Y hasta son mejores. Otro iluminador del que les quiero hablar en este video es este de Colourpop. Es en el tono Teas Cake. Y es de sus iluminadores Super Shocked Chic. Y vean qué bonito tono. Es un tono durazno. Y que el tono es precioso, pero no es simplemente por eso que me gusta muchísimo. Sino por su textura. Y me gustaría que lo pudieran tocar aquí en la cámara. Poderles transmitir esa sensación. Porque es una sensación como si fuera una cremita. Como una mousse, una espuma. No sé. Es súper lindo. Y eso hace que no tenga demasiado pigmento. Lo cual a unas personas no les gusta, a otras sí. A mí eso me gusta mucho por dos cosas. Una es para usarlo cuando quiero un look súper natural. Que no se vea como muchísimo iluminación en esa parte. Y la segunda es porque como es medio húmedo, medio hidratante en las mejillas, en la piel. Cuando pongo un polvo encima hace que ese iluminador en polvo que estoy aplicando encima se potencialice demasiado. Y esto crea un efecto que mejora cualquier iluminador que pongas encima. Y eso hace que se vea mucho más dramático. Entonces estos iluminadores de Colourpop te van a servir para esas dos cosas. Para ponerlos cuando solamente quieres un brillito así como de humedad. Como si fuera algo que sale de tu piel o como base para poner un iluminador en polvo y que ese iluminador se vea así como de fiesta de noche. Como de bola de discoteca. Y solo nos queda un productito del que les quiero hablar. Y este rubor de Mary Kay lo tengo así porque lo tenía en una paleta de esas de imán. Entonces perdí su cajita. Es el Strawberry Cream. Este me lo regaló mi prima Minerva. Minerva si estás viendo eso muchísimas gracias me lo dio en mi cumpleaños. Yo ya lo había probado pero hacía años. Entonces como que no me acordaba bien de lo padrísimo que es este rubor. Y me gusta muchísimo para esta temporada que te haces como looks más florales, más rositas, más digamos como primaverales. Casi se me cae. Y este rubor no es mate. Es un rosita luminoso con partículas un poquito de brillo doradas. Pero sin llegar tan luminoso como por ejemplo el Orgasm de Nars. Este sí te lo pones y se ve muy dorado que a mí me gusta ese efecto. Pero este es un poco más sutil. Es más rosa que dorado. Y eso me encanta. Es un rubor que es súper lindo. Te dura mucho en la piel. Se complementa con muchísimos tonos de piel. Pieles más claras. Se les ve como un rosa más fuerte. Pero las pieles morenitas un poquito más oscuras que incluso mi tono de piel. Se les ve muy, no sé, muy elegante. Femenino. Si a ti te gustan los rubores rosa y no has probado este de Mary Kay. Créeme que te va a encantar. Como les digo es en el tono strawberry cream. Y lo he venido disfrutando demasiado en esta temporada de que estamos entrando en la primavera. Y yo creo que lo voy a seguir usando todo el mes de abril también. Y eso ha sido todo por los favoritos del mes de marzo. Como vieron no tuve ninguna desilusión salvo un poquito la máscara de pestañas Better Than Sex de Too Faced. Pero fuera de eso fueron casi puros éxitos. Ustedes cuéntenme cuáles son esos productos de maquillaje que han venido disfrutando muchísimo este mes. Me encantaría saberlo y así comparar cuáles me recomiendan. Yo les recomiendo estos que hablamos aquí. Si les gustó el video denle a like. No olviden suscribirse al canal. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.